Profeco estará vigilando todos los establecimientos que venden juguetes para garantizar que los precios sean justos, ya que en algunos comercios los suben hasta en 500 pesos. Paulo Tapia, delegado de la Profeco en Oaxaca, afirmó que su dependencia está para prevenir ante el alza injustificada de precios en el estado, ya que en temporadas como en esta, es cuando los comercios se aprovechan de las personas e incrementan sus precios injustificadamente. Sí, mire usted, estamos montando un operativo de verificación y vigilancia a fin de garantizar que los juguetes que se vendan a los niños oaxaqueños no pongan en riesgo su integridad física, su salud, y para eso estamos supervisando que los juguetes tengan el instructivo en español cuando sean de importación, que no sean juguetes bélicos que no correspondan con la edad de los niños, y estamos recomendando que los juguetes se adquieran en lugares establecidos. Hay diferencias de precios hasta de 500 entre un juguete y otro, el mismo juguete de un establecimiento comercial a otro. Recomienda a los Reyes Magos que vayan a comprar los juguetes al comercio formal, donde les pueden expedir un comprobante, ya que si acuden al comercio informal están expuestos a recibir cosas en mal estado. Otra de las recomendaciones es que el juguete que se compre sea adecuado a la edad del niño, y que no se compren juguetes tipos bélicos. Para los juguetes importados, la Profeco exige que venga el instructivo en español, para que los niños puedan entender con qué es lo que van a jugar. Pero estamos siendo muy cuidadosos de que no se pongan riesgo la salud y la integridad física de los niños, porque cada vez más se expenden juguetes de contenido bélico en el país. Paulo Tapia pone la página de profeco.gov.mx al alcance de todos los Reyes Magos, para que puedan comparar el estudio de precios de hasta 3.000 juguetes que se ofrecen en el mercado. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas para MFM Televisión Informó. Joshua Ramos.